Si tienes un hondo de nadie, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que de enero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a becar. Piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Si tienes ganas de llorar, no la quiero para nada. Y si tienes ganas de llorar, no la quiero para nada. Gracias por ver el video.